Segundo nada más, se conoció el contenido de los celulares, tanto de Zabac Montiel como de Uliarte. Y según el presidente Alberto Fernández, lo dijo hace horas, el próximo objetivo de un atentado iba a ser él. Exactamente, y esto da una gravedad muy importante. Quizá estamos asistiendo al mayor capítulo después del atentado en cuanto a las revelaciones del incidente, de aquel ataque. Porque estamos hablando que esta banda, como lo decía bien Sofi recién con Gise, es una banda que intentó varias veces el mismo objetivo. Y que además en su hoja de ruta estaba atacar al presidente de la nación. No sabemos exactamente por qué lo dice ni cuál es el contenido concreto de un mensaje que indique ello. No, no, en absoluto, tampoco lo ha dado a conocer la justicia ni las partes, pero lo dice nada menos que el presidente de la nación. Hoy Alberto Fernández tuvo una comunicación, una entrevista con Telecinco, un canal español, y en ese marco revela que está frente a dos personas dispuestas a todo. Que se está investigando, que generó mucha conmoción. Todo esto que conocemos en la Argentina, para los españoles es un poco más de novedad, pero está planteando esto en la Argentina. Estamos ante el peor atentado después del restablecimiento de la democracia, a juicio del presidente. Y que el próximo, según las revelaciones de la investigación, era el presidente. Ahora, ahí hace un análisis Alberto Fernández que es criticable, porque él dice, después de la dictadura casi no hubo crímenes políticos en la Argentina, cuando desde otros sectores, no necesariamente opositores, le vienen marcando que Alfonsín, por ejemplo, sufrió tres atentados. Sufrió atentados, hubo desapariciones en tiempos de democracia. Bueno, habría que ver cuál es el límite de crímenes políticos, si hay persecución, con la intención de anular políticamente al otro. Bueno, es más difuso ese tema, pero sí que ha habido muchas afrentas hacia la convivencia democrática. Bueno, estamos frente a uno que no es menor, en definitiva. Y el presidente está planteando que no quiere separarse de la gente, o sea, está planteando que si de esto puede venir un reforzamiento de su seguridad, dice yo, no podemos vivir separados de la gente, en alusión a los cuidados nuevos que tiene la vicepresidenta o que le pudieran corresponder a él. Bueno, si te parece, escuchamos un tramo de lo que decía el presidente en diálogo con la televisión española. Está entera, está fuerte, para todos fue un momento de conmoción, pero gracias a Dios está muy entera, muy íntegra y trabajando. En la Argentina, después de la dictadura, no ha habido crímenes de naturaleza política, ¿no? Y la imagen es una imagen muy dura, porque es la imagen de alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza, a 20 centímetros de la cabeza de Cristina. Todos los sistemas de seguridad en circunstancias como esas fallan. Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a victoriar y a acompañar a Cristina, y sabía que si su resultado, cualquiera fuera el resultado, iba a ser inmediatamente apresado por la gente que lo rodeaba. Cuando alguien está dispuesto a eso, a decir, a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo, es muy difícil predecirlo. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo. A usted le infunde respeto, tiene miedo de que le puedan atender. Bien, Pablo, entonces esa era la palabra de Alberto Fernández. Cerremos con este detalle, si te parece. Decía, no creo que sea un loquito, no creo que sea un marciano, textualmente así lo decía el presidente, sino alguien que comprende exactamente lo que hizo y lo que hacía. Exactamente, y dispuesto a perder su vida o su libertad por su objetivo y esto lo hace más peligroso. Ya empiezan a trascender algunos detalles de estos mensajes, de cómo fueron premeditando y de hecho buscando el ataque contra Cristina Fernández y de lo que posiblemente pretendían contra el presidente. Rescato uno de los tramos de las escuchas que han trascendido o de los mensajes, en realidad son mensajes de texto, de los teléfonos secuestrados, por ejemplo, uno de los mensajes de Brenda Uliarte que llevó a tomar las decisiones a la magistrada, dice, tenemos que generar hechos, no protestas. Otro decía, en un tono más elevado, basta de quedarse puteando, tenemos que pasar a la acción. Pongamos molotov en la Casa Rosada, algunos de los mensajes que intercambiaba con su pareja, Zabac Montiel, respecto de los pasos que estaban dando. En esos momentos, visitando, por ejemplo, las inmediaciones de la residencia de Cristina Fernández y en otros, bueno, intercambiando respecto de los próximos pasos que darían. Lo que estás contando, Pablo, entonces es un hecho determinante en lo que va de la investigación. Por primera vez sabemos exactamente qué decía Uliarte y qué decía Montiel entre ellos y probablemente en esta banda a la que se ha denominado Los Copitos. Exacto, son los primeros trascendidos respecto de las noticias de que hubo ataques previos o intentos de atentados previos y de qué manera posiblemente querían ir contra la Casa Rosada. Pero faltará mucho más seguramente y posibles ramificaciones hacia los otros conocidos. Gracias, Pablo.